hola amigos y amigas de youtube muy buen día para todos bienvenidos al canal después de tanto tiempo muchísimas gracias por bueno por seguirme en este vídeo muchísimas gracias por esperarme hubo una serie de cosas en mi vida que bueno cambiaron un poco y por lo tanto pues tampoco tuve como esas ganas de grabar bueno estas cosas las cosas que todo el mundo sabemos que para para grabar vídeos hay que estar animado hay que estar bien tampoco hay momentos de nuestra vida que no nos apetece entonces pues yo espero que me perdonéis muchísimas gracias como os digo por por estar hoy aquí y nada os traigo un pequeñito vídeo más que nada ya es un poquito tarde lo que es para la deco de otoño para daros ideas eso ya es tarde pero pues para que veáis como yo dejé pues la sala en otoño para no como decirlo para no entrar directamente ya a los vídeos de navidad vale que si pienso hacerlos y todavía no decore nada pero en breve voy a ponerme con la decoración de navidad y como que no quería después de tanto tiempo entrar directo a la decoración dije pues le voy a enseñar lo que es la sala en otoño y luego ya pasamos a los de navidad tampoco es que la sala esté espectacular porque no estuvo aquí en españa y cuando vine ya era tarde para decorar de otoño porque bueno ya todo el mundo tenía decorado y cogí lo que tenía por casa lo decoró un poquito como para sentirme bien en mi hogar y bueno enseñaros un poquito cómo quedó de verdad muchísimas gracias otra vez os lo digo de corazón besote enorme y nos vemos en el próximo vídeo amigos y bueno amigos lo primero que tengo aquí en la sala sería este mueble esta consola la cestita esa con eucalipto lo que pongo encima sería la lámpara esta que sabéis que me gusta mucho el espejito este que me regalaron y por aquí lo que tengo es esta cestita que bueno está toda llena de calabacitas hojas otoñales etcétera luego pasamos ya lo que es aquí al sillón como veis tengo este cojín citó de shane que está muy bonito y por aquí tengo en este velador nada unas calabacitas chiquitas y el cartelito ese que dice home hogar vale luego pasando por aquí tengo el otro velador con este bueno esta bandeja con con este arreglo este jarroncito así con calabazas gerberas no sé se ve muy bonito me encanta me encanta como quedó y ya bueno unas velitas este ericito que es de al campo la calabaza la velita y bueno eso es lo que tengo por ahí seguimos por aquí y está el sofá grande en el cual lo que tengo son estos cojines también de shane este de aquí me encanta es muy bonito unos cojines muy chulos en shane que bueno en españa no es fácil conseguir si vas a una tienda de decoración por ejemplo nada tenemos la mesa principal la mesa de centro aquí lo que puse fueron estas dos velas rústicas en los candelabros que ya son del año pasado todos del año pasado y de otros años vale amigos no no compré nada tengo este jarrón con calabacitas que como podéis ver aquí una ya le cayó el tallito y nada estas piñas aquí como podéis observar tengo otro ericito estos los compré en el campo el otro día porque estaban a un euro me llamaron la atención pues para la deco de otoño y dije yo bueno pues por un euro me llevo dos luego ya venimos por aquí tenemos la mesa para la mesa de comer sí y aquí tengo nada más que este arreglito así unas margaritas una ardillita y esa hoja así un poquito otoñal y ya pasaríamos a la chimenea que os digo que este año está muy cutre la verdad es esa porque bueno como algunos sabréis no estuve en españa y cuando vine pues la realidad es que ya era muy tarde para decorar de otoño y decoré así a correr con lo que tenía y bueno a la chimenea no le diría mucho mucha importancia aquí esta es la vista general y y